Profesor, todo mundo a la pista, todo mundo a pasarla Sensacional Rico Todo mundo a la pista, vamos a bailar Ese que la cubana mueve muy bien la cintura Bailando a nadie le gana cuando repica una cumbia Cuenta que la colombiana tiene la boca chiquita Y dice que la peruana tiene la cara bonita En esa calle a Buenos Aires todos los pollos son buenos Y no nada comparable con un bonito chile, no, no, no Pero cuando veo una habanera toda la sangre se me alborota Y si yo veo una santiaguera entonces recibe botón la pelota Por eso le digo a mi compañero Como a pinareña y la ribareña, compañ La camagüeyana y la santiaguera, compañ Y la habanera y la matancera, compañ Y esta cumbia No hay, no hay, no hay No hay, no hay Puerto riqueña, escaragüense, salvadoreña, costarricense, venezolana y colombiana O las peruanas que bailan más Las argentinas y brasileñas, o uruguayas, o panamecas, dominicanas y las aidiadas Con todas ellas quiero bailar Por eso le digo a mi compañero Como a pinareña y la ribareña, compañero La camagüeyana y la santiaguera, compañero Y sigue bailando con fiesta cumbia, compañero Y sigue bailando con fiesta cumbia, compañero Y sigue bailando con fiesta cumbia, compañero Guapachá, dice la gente Guapachá, para gozar Guapachá, dice la gente Guapachá, para bailar Guapachá, dice la gente Guapachá, para gozar Guapachá, dice la gente Guapacha para bailar Guapacha, dice la gente, Guapacha para gozar Guapacha, dice la gente, Guapacha para bailar Guapacha, dice la gente, Guapacha para gozar Guapacha, dice la gente, Guapacha para bailar Guapacha, dice la gente, Guapacha para bailar La Paloma, Paloma, La Paloma Vuela Paloma, Paloma, Ay Palomito, Paloma, Ay, vuela en tu nido, Paloma, Paloma Blanca, Paloma, Pero vamos a Paloma Y llegó, llegó, Edwin Cortés, en un teledado profundo Ándale Che Gordito Rico, sabrosito, y esta cumbia, cumbia Y ahora, en las sumadoras, el rey del conqueo, Federico, Calderón, y el abuelito Que gocen esas LP, que gocen Y ahora, directamente desde el Puerto Jarocho, en el banco Los besos mis ángeles, que abra la copa Rufo Hijo de Doña Lupe ¿De quién? ¡De Doña Lupe! ¡De Doña Lupe! ¡Ah! Llevó, llevó Ahí está el sabor Maestro Mateo Cortés Y su sax chingón Y su sax chingón ¡Suéltala! ¡Suéltala! Con todo el sabor La verdadera cumbia colombiana La verdadera cumbia colombiana